Este es el cuarto operativo que hace nuestra fundación, Instituto Nacional de Riga, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Yo quiero agradecer al Servicio de Salud AICEM por la hospitalidad. Yo vine el 22 de octubre un poco a organizar y a ponernos de acuerdo. Y realmente han sido muy gentiles en facilitarnos el espacio físico. Es muy importante la concurrencia de una fundación como la de ustedes, puesto que, como muchos deben saber, la región de AICEM es uno de los paradigmas de regiones carenciadas en todo tipo de profesionales de la salud. ¿Es hipertensión? ¿Está bajo control? Nosotros somos una fundación que está hace 10 años en Chile y su objetivo principal es ayudar a los pacientes con problemas de heridas y ostomías. Entonces, la verdad, las cosas que aquí faltan más especialistas, esto que están haciendo ustedes, la verdad que está muy bueno. Pero nos encontramos con esta sorpresa, que para mí fue un malte de agua fría, porque yo llevo luchando desde el año 80 o menos con esto. Y todas las veces son curaciones, uno no le puede pedir más a los médicos si ellos tampoco tienen los recursos. Y como ustedes saben mejor que yo, las heridas complejas impactan de manera tremenda en la calidad de vida, sobre todo considerando que acá hay mucho paciente rural que tiene que caminar muchos kilómetros para poder llegar a su lugar de acceso. Entonces es fundamental tener equipo de salud comprometido y bien capacitado. Poder abordar la parte humana de la atención de estos pacientes es que muchas veces se ve un poco postergada. Yo me fijé en su programa que ellos abordan cuáles son las necesidades que estos pacientes van creando a través de su proceso de no curación de esa patología. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Y sus señores? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, hay una cosa nueva, ahí vamos a ver. Hola. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en las reuniones, digamos, preliminares que pudieron traer el operativo que ustedes están haciendo hoy en día acá a la región. Y bueno, a nosotros nos pareció siempre una oportunidad tremenda, justamente por lo que ya se comentó en algún momento, que este operativo, a diferencia de otros, que vienen bastantes, digamos, personas vienen a hacer operativos acá a esta región. La diferencia de otros es que tiene un componente que es docente, y eso es muy importante para nosotros. La gente se fue agradecida, contenta, con muchos de sus problemas casi ya resueltos, que tienen que continuar, por supuesto, con las indicaciones que acá se dieron, y valorar en realidad el trabajo en equipo, el trabajo del equipo multidisciplinario, porque la ventaja que tiene este operativo es que tiene distintos profesionales, ¿ya? No solamente son enfermeras que se dedican al tema de curaciones y de atención a pacientes con lesiones, sino que también hay profesionales médicos, estalfisiatra, vino todo un equipo, hasta ustedes mismos, de la parte de prensa, de comunicaciones, que son muy importantes. Así que la verdad es que yo lo considero algo positivo y me queda nada más que agradecer. Bueno, esta es la cuarta ruta de la Ruta Solidaria de las Días por Chile, y con esta terminamos este año. Es una ruta que resultó maravillosamente bien. Una, porque el equipo está mejor preparado que la otra ruta, hay más experiencia en ella, y vinieron más profesionales también. Y por otro lado, el Servicio de Salud Aysén también, la coordinación que realizó fue espectacular y de excelencia. Entonces, esos dos factores se provocaron que el resultado final de esta ruta fuera muy buena. De hecho, es la ruta donde más pacientes se vieron. El total de pacientes que tenemos en esta primera resumen son más de 130 pacientes evaluados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.